En otras noticias les contamos que The Royal Mint ha presentado una nueva moneda de 50 peniques para conmemorar el aniversario número 100 de la BBC, con el lado de la cabeza todavía mostrando un retrato de la reina Isabel II. The Royal Mint, que es la empresa encargada de acuñarlas, vendió las monedas a los coleccionistas a principios de octubre y estarán disponibles para uso general mucho antes del fin de año, distribuida según la demanda de bancos, sociedades de crédito hipotecario y oficinas de correo. Aquí les presentamos la nueva moneda. Royal Mint ha presentado una moneda conmemorativa de 50 peniques para conmemorar el centenario de la BBC. La moneda con un precio de 11 libras rinde homenaje al alcance global de la BBC y muestra un mástil de transmisión que emerge de la Tierra. También presenta una imagen de la reina en lugar del rey Carlos, cuya efigie ahora adornará todas las monedas nuevas. Las monedas se produjeron antes de que la reina muriera en septiembre y no se volverán a acuñar para minimizar el desperdicio o el impacto ambiental innecesario. Se espera que la representación de la reina en las monedas genere una alta demanda entre los coleccionistas, así lo dijo Royal Mint. El reverso de la moneda también está inscrito con informar, educar y entretener los valores establecidos por Lord Raid cuando fundó la BBC en 1922. Rebecca Morgan, directora de servicios de colección de Royal Mint, dijo que la compañía estaba encantada de trabajar con la BBC para crear una moneda de 50 peniques especial y conmemorar los 100 años de la organización. Una institución británica siempre presente en la vida de la mayoría de las personas. La BBC ha tenido una marcada influencia en nuestra cultura y ha transmitido algunos de los momentos más extraordinarios de la historia británica. La British Broadcasting Company, como se llamó originalmente a la BBC, fue fundada el 18 de octubre de 1922 por un grupo de fabricantes líderes de tecnología inalámbrica, incluido Marconi, y la transmisión diaria comenzó el 14 de noviembre. El director general de la BBC, Tim Davy, dijo que la estación estaba honrada por la moneda y agregó que el diseño captura perfectamente el enorme alcance e impacto de la BBC.